Yo soy la jefa de estrategia y alianzas en el banco. Con respecto a la campaña de Alimentatón, nuestra meta era superar el millón de raciones para poder brindar raciones de alimentos a 200.000 niños y niñas y hemos superado la meta. Es un evento del Banco de Alimentos Perú para hacer cierre la campaña Alimentatón 2023. Así que estamos super felices. Nosotros tenemos una red aproximada de 900 organizaciones sociales entre comedores populares y hoyas comunes. Vamos a San Juan de Miraflores. Vamos a encontrar un grupo bien agradecido con todo lo que ustedes describen. Muy contenta porque va a servir para muchas socias que tengo y muchas mamitas que tienen las necesidades. Junto a mi comunidad, aparte de la gente que se suscribe, un porcentaje de eso se va directo para Caridad. Así que básicamente cada mes estoy, el mes pasado donamos 90.000 soles para poder apoyar a toda esta campaña. No solo al Banco de Alimentos sino también a múltiples Caridades. Así que mi papel ahorita es como que ahorita he venido a dar una mano para hacer que esto es más un acto simbólico. Pero igual de verdad sí está apoyando a las personas. Y me parece mágico de poder haber recaudado más de un millón de raciones para poder apoyar a gente en Perú. Es satisfactorio que la unión cree este tipo de impactos que realmente es algo directo. Gente que necesita comer y que acá tenemos alimento. ¡Gracias!